Música Estamos en el Parque Washington, cuéntanos un poco sobre la banca que antes había junto al monumento. Cuando se acercaba el centenario de la independencia de 1921, las diversas colonias de extranjeros que vivían en el Perú hicieron regalos a la ciudad de Lima, al país, a la república, por el centenario de la emancipación. Así fue como, por ejemplo, la colonia británica regaló el antiguo Estadio Nacional, el Estadio de Madera. La colonia japonesa regaló el Parque Manco Capac, en la Victoria. La colonia china, un lindo parque chino que hay ahí detrás del Museo de Arte. Y la colonia norteamericana regaló este parque donde estábamos. Entonces, incluía, aparte del parque, pues esta estatua de George Washington, que está ahí, y era rodeada la estatua por una banca. La banca era una banca semicircular, era de mármol, muy elegante, y tenía un extraño efecto acústico. Había un eco, tú te ponías a un lado, hablabas bajito, y tu voz retumbaba al otro lado de la banca. De tal modo que sin mirarte, a un extremo de la banca, te tapaba el héroe, otra persona al otro extremo de la banca, podías conversar. Iba y venían las conversaciones. Este fenómeno acústico era la maravilla para los niños, para los chicos y chicas que vivían por acá. Yo vivía acá, en la cuadra 3 de la avenida de Equipa, he crecido en este barrio. Este era mi parque, cuando era un chiquito, ¿no? El lugar ideal para declararse era esta banca del parque. La han destruido por gusto, ¿no? El argumento que ha dado la autoridad municipal para haberla destruido es que se sentaban unos fumones. Esto ha dicho el alcalde. Y bueno, unos fumones, pones un policía, pues y se dan los fumones. No es que destruyes el lugar donde se sientan los fumones. Se acerca más bien el bicentenario y como nos va, no sé si las colonias extranjeras volverán a regalar algo.